Hola, soy Pilar Baeza y soy de Sevilla y gracias a mi donante, pues tengo 56 años y sin el ágel de mi guarda hubiera llegado solo a los 54. Vuelvo a vivir hace dos años y dos meses cuando recibí estos dos benditos pulmones, que qué mayor regalo que se puede recibir. Y gracias a él o a ella, pues respiro intensamente cada sorbo que la vida me va ofreciendo. Hoy celebramos el día del donante, aunque yo personalmente lo celebro todos los días, pues le tengo que agradecer su acto tan solidario por devolverme la vida. Y tenemos que conseguir que no haya lista de espera, que la lista de espera esté a cero y lo que os pido que donéis órgano y que os hagáis donantes y que donad en vida. ¡Gracias!